Estados Unidos se retira del Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre protección de migrantes y refugiados. Así lo anunció el sábado la embajadora estadounidense en la ONU por considerar el acuerdo incompatible con la política migratoria del presidente Donald Trump. El pacto fue aprobado en septiembre de 2016 por los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU, con el propósito de mejorar la protección y gestión de los movimientos de migrantes y refugiados. El portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó la decisión de Estados Unidos. Para Amnistía Internacional, el retiro de Washington representa una abdicación devastadora de responsabilidad en las mayores crisis de refugiados en el mundo. Durante su presidencia, Trump ya retiró a Estados Unidos de la Unesco y rompió varios compromisos asumidos en la era de su predecesor, Barack Obama, como el Acuerdo de París sobre el clima. Gracias. 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 Gracias.